Casi siempre cuando pensamos en animales fuertes o poderosos pensamos en leones, rinocerontes o tiburones pero créeme que los animales más resistentes e indestructibles del planeta son tan pequeños que probablemente nunca los hayas visto en tu vida Existen pequeños animales o microorganismos capaces de resistir lo que ningún mamífero, persona o animal puede resistir además de resistir a presiones impresionantes, a ácidos y a todo tipo de ataque que puedas atentar contra su vida pero créeme que el peor de todos y el más resistente de todo el planeta es la tardigrada este pequeño del que te voy a hablar está considerado como un ser inmortal o algo así como un dios que no puede morir y vive aquí con nosotros en la tierra desde hace mucho tiempo y es que póntelo a pensar bien, en este planeta existen alrededor de 8 millones de especies diferentes de animales y plantas y todo tipo de ser vivo que te puedas imaginar algunos de ellos pues llevan miles o millones de años en el planeta y hay otros que existieron hace miles de millones de años que simplemente ya no sobrevivieron por diferentes razones como eras del hielo, caídas de meteoritos o incluso hasta por las distintas colonizaciones provocadas por el hombre mientras que otras especies se han adaptado a cómo ha cambiado la vida en el planeta prácticamente todas tienen un ciclo de vida desde que nacen hasta que se mueren y muchos animales tienen un ciclo de vida muy diferente de hecho hay animales que pueden vivir cientos de años como las tortugas mientras que hay otros animales como las moscas que pueden vivir solamente un día y no es que no se hayan adaptado correctamente o no hayan evolucionado sino que simplemente así les tocó esta vida de hecho al contrario del microorganismo del que te voy a hablar en este video hay un insecto que se llama efemeróptero el cual es el animal o insecto en este caso que tiene uno de los tiempos de vida más cortos de todo el planeta porque las hembras solamente pueden vivir aproximadamente unos 5 minutos desde que nacen hasta que mueren de hecho ni siquiera se alimentan en ese tiempo pero bueno, el punto que así como hay animales que viven 5 minutos o 100 años hay otro del que te quiero hablar que tiene una de las esperanzas de vida más grandes de todo el mundo y que te aseguro no lo has visto y casi nadie lo ha hecho porque solamente lo conocen por medio de un microscopio este organismo es bastante interesante porque no solamente vive aproximadamente 200 años sino que también es aproximadamente el organismo vivo más resistente a cualquier condición física de todo el planeta y en toda la historia y se llama tardigrado o también conocido en los barrios populares como el oso de agua y espera, seguramente estás pensando, a ver wefere hay animales que viven más tiempo y sí, no estoy hablando del animal que tiene la esperanza de vida más grande sabemos que hay corales y otros animales que pueden vivir 500 hasta miles de años pero este es el animal más resistente porque un coral lo pisas y se muere en cambio este no hay manera de que lo puedas matar así que sí, solamente vive 200 años pero esos 200 años es inmortal y es que déjame explicarte porque este amigo que no podemos ver sin la ayuda de un microscopio es algo así como el dios de los microorganismos y por si te lo preguntas le pusieron el nombre también oso de agua porque los científicos se dieron cuenta de que cuando camina lo hace muy parecido a un oso lo que me causa esa duda es saber cómo se dieron cuenta de que caminaba así si es tan pequeño bueno, a los osos de agua o tardígrados como quieras llamarlos los encuentras principalmente en la superficie del agua de la naturaleza igual están en plantas o musgos y hasta en helechos pero no tengas miedo, como ya te dije es muy probable que en algún momento de nuestra vida hayamos estado en contacto con este microorganismo y no lo hayamos sabido porque simplemente no hacen nada, ni bueno ni malo para las personas aunque de hecho su tamaño cuando es un tardígrado pequeño puede ser de unos 0.05 milímetros y cuando un tardígrado ha crecido lo suficiente y se ha alimentado bien y es un adulto puedes verlo incluso a simple vista porque pueden medir aproximadamente unos 0.5 milímetros digo, tampoco es como que sean super gigantes y que los puedas ver a simple vista pero si eres lo suficientemente cuidadoso y te interesan estos animales puedes llegar a verlos sin necesidad de un microscopio y aquí es donde entra mi pregunta ¿qué es lo que hace el tardígrado para decir que es prácticamente un dios? bueno, la respuesta es verdaderamente impresionante un tardígrado es considerado un organismo extremófilo que como puedes intuir por el nombre se refiere a que es un organismo que está considerado como uno que puede soportar condiciones realmente extremas pero cuando digo extremas es porque neta estamos llegando al punto de lo ridículo ¿alguna vez llegaste a escuchar que una cucaracha puede sobrevivir a una explosión nuclear? bueno pues aunque ya he hablado un poco de eso en otro video tienes que saber que una cucaracha en teoría sí puede sobrevivir a ciertos tipos de explosiones pero en general no es como que sean tan resistentes como un tardígrado es que para que te des una idea de la cantidad de cosas que pueden soportar estos pequeños organismos tan solo hace falta decirte que pueden vivir en el vacío del espacio sí, en serio puedes llevarte mil tardígrados al espacio y estos podrían seguir vivos aún sin aire que puedan respirar aparte de que pueden soportar presiones muy altas de casi 6000 ATM que es una medida de presión atmosférica y para que te des una idea nosotros los humanos estamos a una presión de un ATM por lo que ellos pueden soportar 6000 veces más presión a sus cuerpos que nosotros y eso no es todo porque incluso pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados y a la alta a unos 150 grados centígrados o sea un frío o un calor muy extremo tan extremo que solamente podría pasar en el infierno o en algún lugar con cámara frigórica pero hay más porque también pueden vivir hasta unos 100 años sin usar una sola gota de agua es decir pueden tener una especie de deshidratación prolongada y aún así van a sobrevivir y esto no se acaba porque incluso si pudiéramos poner a los osos de agua en algún lugar cerca de una radiación por algún tipo de explosión o que hayas tenido la pésima suerte de nacer en Chernobyl y eres un oso de agua también puedes resistir la radiación ionizante y es que ya sabes que en este canal me encanta mandar toda la mierda e imaginarme lo peor escenario posible así que vamos a pensar en la peor situación del mundo un apocalipsis en el que pasara todo que iniciara como una explosión nuclear y que acabara con el agua de todo el mundo aparte de que nos quedáramos sin nada de animales en el planeta bueno pues este organismo sería prácticamente el único en sobrevivir y es tan increíble porque si te fijas un oso de agua tiene todo lo necesario para sobrevivir a cualquier tipo de situación que se le presente lo cual esta característica no se encontraba en ninguna otra especie otra de las características que tienen estos organismos es que de hecho pueden vivir aun cuando han sido congelados aunque suene algo de película pero es completamente cierto a estos organismos se les puede congelar literalmente y aunque duren unos minutos van a estar en una especie de momento de pánico sus organismos van a adaptarse al frío extremo del hielo lo que va a provocar que piensen que está en peligro y entonces pondrá en reposo su cuerpo esto lo hace como una especie de mecanismo de defensa que de hecho cabe aclarar es completamente inconsciente de su parte solamente lo hace como por instinto porque no es como que tenga un cerebro capaz de procesar toda esta información lo interesante de esto es que cuando se descongele puede volver a regresar a la vida aunque en realidad nunca estuvo muerto porque eso sí, no hay ningún tipo de animal o organismo vivo que haya regresado de la muerte también tengo que decirte que los científicos y expertos dicen que este organismo ha estado con nosotros desde hace al menos 500 millones de años y que probablemente ha sido el único que ha sido capaz de sobrevivir a todo lo que ha pasado en este planeta y eso no es todo porque en la siguiente superextinción masiva a la que tenga que enfrentarse el mundo es probable que solamente sobreviva él así que el tardígrado o el oso de agua va a estar aquí y llegó para quedarse y va a estar aquí durante millones de años más porque pues no hay manera de matarlo tapatorta dice está acabado tu nombre se me acaba de ocurrir otra pregunta como es que si hay una fricción con el aire como es que no nos daña la piel y como se te ocurrió el nombre de wefere la de la fricción de la piel es porque estamos acostumbrados a esa fricción o sea sí, es verdad que existe esta fricción para los que no lo sepan la fricción es cualquier cosa en la que cuando dos cosas se frotan empieza a haber calor y también con el aire lo hay solamente que como que no lo pensamos porque para que ya empiece a haber fricción que te caliente tiene que ser mucha la velocidad es por eso que cuando un meteorito entra o cuando un asteroide entra lo dibujan con fuego porque literal en el momento en el que entra a nuestra atmósfera y empieza a tener fricción con el aire este se empieza a quemar entonces pues sí o sea nosotros estamos hechos para vivir con esta fricción así como tenemos pulmones para respirar nuestro oxígeno y así como tenemos no sé papilas gustativas para saborear nuestra comida o sea literal estamos hechos para el contexto en el que vivimos entonces pues sí es eso básicamente no nos afecta negativamente porque estamos hechos para eso luego Laurim guión bajo hola weferes saludos desde Murcia España mi pregunta es ¿se puede saber exactamente cuántas personas hay en el mundo? exactamente así como que exactamente no pero sí se puede tener un estimado muy muy cercano o sea si te das cuenta bueno aquí en mi país hay una cosa que se llama censo no sé si se llame así en todo el mundo o tal vez le llame de diferente forma en tu país pero son personas que llegan a tu puerta tocan como cada 4 o 6 años una cosa así llegan tocan y te dicen ¿cuántas personas viven aquí? o sea le tienes que decir no pues aquí vivimos 4 personas son mis 2 papás y 3 hermanos etcétera soy humano en matemáticas porque eso sería 5 pero bueno entiendes a lo que me refiero o sea van contando y te dan como que ya sabes diciendo van como que por toda la ciudad por todo el país contando cuántas personas viven además de que también tenemos registros de hospitales que registran cuántas personas nacen y también tenemos registros de cuántas personas mueren porque pues tienes que reportar a una persona como muerta y pues sí o sea el gobierno se encarga de llevar como que un cuento y hay un conteo perdón y llevar como que todo esto como registrado por así decirlo entonces sí sí se puede saber más o menos exactamente cuántas personas viven pero no sé actualmente creo que son más de 7600 millones de personas luego ronald-bajo-perez397 hola wefere me gustan mucho tus videos saludos desde guatemala wefere ¿por qué se sintió que este año duró menos que los anteriores? esto cada año se te va a hacer igual mientras más crezcas los años se van haciendo más cortos para tú para tu perspectiva porque cuando cuando te tienes que esforzar en algo se te hace más eterno que cuando no te tienes que esforzar es por eso que cuando te diviertes sientes que el tiempo vuela y cuando algo te aburre como que sientes que se te hace eterno ya sabes una clase se te hace eterna un video se te hace eterno y esto es porque mientras más esfuerzo tengas que hacer más se te hace pesado una cosa y más tiempo crees que está pasando entonces ¿qué pasa? cuando es la primera vez que te está pasando algo ya sea por ejemplo la primera vez que estás yendo a casa a un amigo nuevo la primera vez que estás en un año o la primera vez que estás teniendo alguna experiencia como todo es nuevo lo estás como que registrando y tu cerebro está más activo en cambio cuando ya la siguiente vienes de regreso o cuando vuelves a ir a casa a tu amigo o cuando vuelves a vivir un año como que dices ah ok ya sabes como que ya no se te hace tan pesado yo recuerdo la primera vez que me enteré que los años tienen 12 meses para mí o sea para mí un año era una eternidad y cuando me enteré que tenía 12 meses que ya es algo más asimilable o sea ya lo pude medir es como que ok cada mes que pase va pasando y a los 12 acaba el año ahí ya fue como que ah ok y se me hizo rapidísimo recuerdo que ese año se me hizo rapidísimo es lo mismo con esto cada año como que le agarras más el pedo a las estaciones cada vez le agarras más la onda a todo como a cuando va a llover y cuando no cuando empieza el verano cuando son las vacaciones cuando va a acabar el año cuando empieza tu cumpleaños entonces llega un momento en el que lo vas conociendo más y más y se te hace cada vez más rápido entonces pues bueno ya lo sabes suscríbete a mi canal mándame un saludo mándame una pregunta mejor también un saludo si quieres pero una pregunta en Instagram para seguir contestándolas aquí y nos vemos en el próximo video bye y